qué tal cómo les va estamos en mariano pesca shimano point que hemos recibido algo que es increíble mire una caña marca shimano el modelo es fx pejarrey de 4 metros 10 de largo pliegada la caña mide 92 centímetros contando el protector de pasa hilos el cual lo voy a sacar y me encuentro con una caña que viene con pasa hilos de óxido de aluminio son seis pasa hilos más el puntero el largo como le dije 92 centímetros la caña pesa 260 gramos es lo mismo que no tener nada en la mano viene con un portarril de cremallera lo abro bajo la parte de la cremallera subo lo trabo y ahí quedó perfectamente el reel es una cosa de locos es el modelo 3000 apto para multifilamento porque tiene el cartel metálico una recuperación de 5 por 1 carga 130 metros de nylon prosian flex americano 030 y viene con su fundita de tela esto si no lo aprovechan este es único de mariano pesca shimano point argentina